¡Ah! ¿Quién puede ser? ¡Aún está oscuro! ¡Uy! ¡Vamos! ¡Va a empezar la temporada del zumo de manzana! ¡Ah! 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 ¿Dónde estamos? ¿Por qué tanta prisa? ¿Prisa? ¿No recuerdas qué ocurrió el año pasado o el año anterior? O en casi todas las temporadas de zumo de manzana. Bueno, eh... Pinkie Pie. Siempre va por delante de nosotras en la cola y luego se agota el zumo de manzana. Supongo que yo... Bueno, pues este año no. Este año voy a llegar antes de que salga el sol para así poder beber todo el zumo que quiera y reírme cuando no quede para ella. Es el plan perfecto. Puede que incluso compre algo de zumo de manzana y lo guarde para beberme lo gota a gota delante de ella. ¡Ah! Vaya, Rainbow Dash. Parece que otros ponis han tenido la misma idea. ¡Oh, vaya, Pinkie! Me encanta tu nuevo estilo. ¿Quiénes son todos esos ponis? ¿No os parece genial? No pude dormir pensando en la temporada del zumo de manzana y se me ocurrió la brillante idea de venir aquí y acampar. Se lo dije a algunos ponis y pensaron que era una gran idea. ¡Ahora es como una gran fiesta del zumo de manzana! ¡Yu-hu! ¡Oh, vaya! Son muchos ponis. Espero que no se queden sin antes de que podáis probarlo. ¡Ahora es como una gran fiesta del zumo de manzana! ¿No te parece emocionante, Spike? ¡El primer día del zumo de manzana! Sí, o sea que solo faltan 30 días para la temporada de los zafiros. ¡Atención, ponis! ¡Queda oficialmente inaugurada la temporada del zumo de manzana! ¡Atención, ponis! ¡Atención, ponis! ¡Lo siento, ponis! ¡Se acabó por hoy! ¡Oh, no! ¡Sorpresa, sorpresa! ¡Otra vez te has quedado sin! Sí, tú siempre te quedas sin. Para que conste, a mí no me importa. ¿Por qué no puedes elaborar el suficiente zumo para todos, o por lo menos para mí? ¡Sí, lo puedo probar! ¡Sí, lo puedo probar! ¡Un momento, ponis! Este año hemos intentado producir más cantidad. Sí, ya, siempre dices lo mismo. ¡Sí, ya! ¡Siempre dices lo mismo! ¡Ah, Pinkie Pie! ¡Nunca olvidaré el zumo que acabo de tomar! ¡Ha sido un momento en el tiempo que lo creo que vuelva a repetirse! ¡Oh, por toda ecuestria! ¿Qué es eso? ¡Oh, mira qué hay aquí, hermano mío! ¡Como en toda gran ciudad! ¡Ponéis muy sedientos, sin zumo de manzana, picor y sequedad! Quizá ellos no sepan que no hay necesidad de llegar a desesperar. Tú y yo les compartiremos ya ese zumo de manzana, ellos podrán recuperar. ¡Ah, qué ha salido ese! Tenéis una oportunidad en esta gran comunidad. Él es Flim. ¡El es Flam! Los famosos hermanos Flim Flam. Los vendedores ambulantes sin par. ¿Sin qué? ¿Qué ha dicho? Sin par, y esa es justo la razón por la que ningún poni os dará la oportunidad de ver lo que ahora vais a ver. Y un nuevo mundo se abre con toneladas. De zumo de manzana para tomarlos. Más zumo del que en una vida podréis beberos. Eso lo dudo. Tomad esta oportunidad en esta gran comunidad. Él es Flim. Él es Flam. Los famosos hermanos Flim Flam. Los vendedores ambulantes sin par. Y ahora os estáis preguntando por nuestro modo de transporte. Prefiero modo de locomoción. También os preguntáis dónde está el zumo de manzana. Que cualquier caballo y cualquier poni puede reclamar. Mi hermano y yo tenemos algo único y magnífico que nunca ha sido visto en este nuevo mundo. Es una oportunidad. Es único, exclusivo, el más grande y mejor. El increíble. El intachado. El indispensable. No me lo puedo creer. El súper rápido exprimidor 6.000 de manzana. ¿Qué dices hermano? Tenemos la oportunidad en esta gran comunidad. Por favor Flim Flam, ayúdanos con vuestros súper rápidos exprimidos en el zumo de manzana. Joven Potranca, sería un honor para mí, si te parece bien, que nos prestaras algunas de tus deliciosas y maravillosamente fragantes manzanas para nuestra pequeña demostración. Ah, claro, supongo. Oportunidad de la comunidad. Listo Flim. Listo Flam. Con un pim pam fuego. Mostrémosle a estos poni sedientos un mundo de delicioso zumo de manzana. ¡Fijaos, amigos míos! Esto va en verdad. Aquí es donde la magia se hace realidad. Justo ahí, en la serpenteante y arrolladora prensa de las entrañas de la máquina. Esas manzanas recién cogidas se están convirtiendo en zumo de manzana único, exclusivo, de primera clase, superior. Venid a acercaros a mirar. Esperaos un momento, no es ni un acontecimiento. Porque el nuestro estoy segura que es mejor. El ingrediente más importante es el que va por delante. Es la calidad compartida con amigos y su amistad. Me alegro de que lo mencionara. Me alegro de que nos lo contara. Somos quisquillosos cuando lo que se trata es de zumo de manzana. ¡Pruébelo! La nuestra es la mejor, seguro, esta es la mejor. ¿Qué me decís, Apples? ¿Queréis ser más modernas y probar el superrápido exprimidor seis mil de manzanas? ¿Qué os parece, amigos? ¿Veis lo que los Apple no pueden ver? Yo lo veo tan claro como el agua. Sé que ella también, y él también. Vamos, Ponyville, ¿sabéis de lo que estoy hablando? ¡Tenéis una oportunidad en esta gran comunidad! En el Sphinx Plan, los famosos hermanos Sphinx Plan, los vendedores ambulantes y mar. ¡Sí! ¡Treto hecho! ¡Estupendo! ¡Qué bien! ¡No tan deprisa! Esa máquina no puede compararse con los cuidados que le dedicamos a nuestro zumo de manzana. Pero si da resultado, podríamos hacer felices a todos los ponis de la ciudad. No sé qué pensar. Siempre hemos preparado el zumo de la misma forma. Eh, sí. Ajá. ¿Y si vosotros proporcionáis las manzanas? Y nosotros, el superrápido exprimidor de zumo de manzana seis mil. Y nos repartimos los beneficios setenta y cinco y veinticinco. ¡Treto! ¡Un momento! ¿Quién se lleva el setenta y cinco? Nosotros, naturalmente. Y añadiremos gratuitamente la magia de hacer funcionar la máquina. La venta de zumo mantiene el negocio durante el invierno. Si aceptamos, perderíamos el campo de manzanas. ¡Bien! ¿Qué decís? No hay trato. Muy bien. Si no aceptáis nuestra generosa oferta de ser socios, tendremos que ser competidores. ¡No os atreveréis! ¿Ah, no? No os preocupéis, queridos ponis. Habrá zumo de manzana para todos vosotros. En cuanto hayamos arruinado el negocio del campo de manzanas. ¿Estás preocupada por Flimmy Flam? La abuela Smith dice que son solo falsas promesas. No estoy tan segura. Sabían de lo que hablaban cuando nos han amenazado con arruinarnos. ¡Se acabó! ¡La última jarra! ¡Apartad estas oligarras! ¡Volved mañana, queridos ponis! ¡Vaya, rechazo! ¡Vaya, rechazo! A ver, ¿cuál es el problema? ¡Vaya, os habéis vuelto a quedar sin zumo! ¿Qué tenemos aquí? ¿Quién se tomaría una jarra? ¡Yo! 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 ¡No podéis vender ese zumo! ¡Está hecho con manzanas de la familia Apple! ¿Qué es esto? ¿Una broma cruel? Tranquilos, ponis. Hay muchas manzanas en ecuestria. Encontraremos otras y haremos más zumo del que pueda beber toda Ponyville. Nosotros podemos preparar más zumo del que podéis imaginar. No se trata de ir más deprisa, jovencita. Se trata de la calidad. ¿A quién le importa lo bueno que pueda ser si nunca puedo probarlo? ¡Mirad a estos pobres ponis insatisfechos! Ponyville es tierra de zumo de manzana. Nuestro zumo habla por sí mismo. Pongámoslo a prueba. ¿Dónde y cuando quiera? ¡Ya basta, quién es! Con nuestra máquina podemos hacer en una hora suficiente zumo para satisfacer a toda la ciudad. ¡Nosotros lo haremos en 45 minutos! ¿Qué? ¡45 minutos! Tranquila, Apple Bloom, tranquila. ¿Qué ocurre, Abuela Smith? ¿Se acobarda? ¿Qué has dicho, jovencito? Si tiene tanta confianza en su zumo, ¿dónde está el problema? Mañana por la mañana, aquí mismo. Pero me temo que no tenemos... ¡manzanas! Podéis cogerlas de nuestro campo en el sur y os enseñaremos un par de cosas sobre cómo se prepara el zumo. ¡Excelente! La apuesta está hecha. Quien quiera que produzca más barriles en una hora, ganará el derecho a vender en exclusiva zumo de manzana en Ponyville. Y después de que os hayamos ganado, no quiero volver a veros por aquí, embaucadores. Hasta mañana. Tranquila, Applejack. Sé que mañana ganarás. Será mejor porque si no perderemos nuestro campo. Applejack, ¿estás segura de que es una buena idea? Mi familia y yo estamos convencidos al 100% de nuestra capacidad para hacer zumo. Y además, ningún Pony le dice a la abuela que se acobarda. ¡Atención, ponis! Bien, buena suerte. ¡Gracias, Toilet! ¿La necesitamos? Los equipos dispondrán de una hora para elaborar tanto zumo como puedan. A continuación, los barriles serán contados y el ganador será nombrado proveedor exclusivo de zumo de manzana de Ponyville. ¡Qué emocionante! ¿Están los equipos preparados? ¡Preparados! 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 ¡Podéis! ¡Empezar! ¡Hola! ¡Mala! ¡Mala! ¡Buena! ¡Mala! ¡Buen trabajo! ¡Ya hemos llenado un barril! ¡Seguro que esos ponis ni siquiera tienen! ¡Vamos, Applebloom! ¡Vamos, Applebloom! ¡Concéntrate y olvídate de esos ponis si quieres que ganemos! ¡Lo siento, hermana! ¡No pierdas el ritmo, abuelita! ¡Estamos perdiendo! ¡Buena o mala! ¡Ya descansarás cuando terminemos! ¡Sigue, sigue! ¡Esto es terrible! ¡Incluso a la máxima velocidad, los Apple solo llenan un barril y los gemelos tres! Disculpe, señora alcaldesa, ¿los miembros honorarios de la familia podrían ayudar en el concurso? Bueno, no estoy segura. ¿Flimp? ¿Flump? ¿Pueden ayudarles los miembros honorarios de su familia? ¿Está bromeando? ¡Como si quieren ayudarles todos los ponis de Canterlot! ¡Es una causa perdida! Supongo que está bien. Applejack, ¿tú qué opinas? Opino que me gustaría que me ayudara el resto de mi familia. ¡Muy bien! Bien, ponis. No vamos a permitir que esos charlatanes les quiten la granja. ¡No! Fluttershy, tú ayuda a Applejack con los árboles. Bien. ¿Pinkie Pie? Tú te ocuparás de recogerlas del árbol. Sí, señor. Eh, señora. Rarity, tú tienes buen ojo. Ayuda a la abuela Smith en el control de calidad. Por supuesto. Rainbow Dash, ¿puedes ayudar a Big McIntosh con la prensa? ¡Hasta en sueños! Bien, ponis. Vamos a salvar el campo de manzanas. ¡Muy bien! Por allí, Apple Bloom. ¡No las desperdicies! ¡Detrás de ti, Pinkie Pie! Buena, mala. Mala, buena. Preciosa. Horrible. Horrible. Preciosa. Según esto, estamos consiguiendo cinco barriles por cada tres de ellos. ¡Sí! Seguid así, ponis. ¡Nos hemos recuperado! Vamos, hermano. Tenemos que ir más deprisa. Bien, duplicaré la potencia. Tenemos que intentar otra cosa. ¡Ya lo tengo, hermano mío! ¡Bien hecho, Flam! ¡Estamos al máximo de productividad! ¡Bravo! ¡Muy bien! ¡No me mudas! ¡Sigue, sigue! Si queremos ganar, no tenemos tiempo para el control de calidad. ¡Ah! ¡Apártate! Una sola manzana mala estropea todo el barril. ¡Applejack, ayúdame! No serviría de nada ganar si hacemos trampas. Tenemos que trabajar más rápido. ¡Vamos, ponis! ¡Muy bien! ¡A doble velocidad! ¡Se acabó el turno! ¡Tiempo! ¡No! ¡Se acabó! ¡Tres, cuatro, cinco! Estoy orgullosa de ti. Gracias. Dicen que la integridad siempre tiene su recompensa. ¡Han ganado, Flim! ¡Fiflam! ¿Qué? ¿Qué? ¿Hemos perdido? ¡Oh, es una lástima, Apples! Ahora supongo que tendréis que encontrar otro trabajo que no esté relacionado con las manzanas. ¿Deberíamos derribar esos viejos edificios y construir otros nuevos? No veo por qué no, hermano. Después de todo esto, ya no es el campo de manzanas. ¿Qué te parece los campos Flim Flam? ¡Debería convertiros en zumo de memos! No, Rainbow Dash. Un trato es un trato. Enhorabuena, amigos. El negocio de zumo de Ponyville es vuestro. ¡Vamos, Apples! Recojamos nuestras cosas. ¡No tengáis miedo, ponis! ¡Hay zumo de manzana para todos! ¡Adelante, ponis! ¡Vamos, ponis! ¡No pasa nada! ¡Bebé ponis de Ponyville! ¡Hasta el fondo! ¡Qué asco! ¡No puedo quitarme el sabor de la boca! ¡El mío tiene piedras! No pagaría ni un céntimo por esta basura. ¿Dices que no pagarías ni un céntimo? ¡No! ¿Qué tal dos jarras por un céntimo? ¡No! ¿25 céntimos por barril? ¡No! Vaya, vaya. Parece que tenemos un pequeño problema aquí en Ponyville. Nadie quiere nuestro producto. ¿A otra ciudad? ¡A otra ciudad! ¡Vamos, Flim! ¡Vamos, Flam! ¡Se han ido! ¡El campo de manzana sigue siendo tu negocio! ¡Y tomaremos zumos de alta calidad de la familia Apple! ¡Gracias a ese absurdo concurso tenemos suficiente zumo para toda la ciudad! ¡Sí! 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 Princesa Celestia, quiero compartir mis pensamientos contigo. ¡No he aprendido nada! ¡Siempre he tenido razón! Si te tomas tu tiempo para hacer las cosas como es debido, tu trabajo hablará por sí mismo. ¡Claro que podría decirte que he aprendido algo! ¡Que mis amigos siempre están a mi lado para ayudarme y que puedo contar con ellos pase lo que pase! ¡Pero la verdad es que eso también lo sabía! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.